Bueno, bueno, bueno. Después de semanas y semanas escuchando que los jugadores de Helldivers 2 no paran de caer, sobre todo en Steam, en PlayStation creo que no hay tantos datos, pero bueno, sabemos que cada 2x3 salen noticias de los jugadores de Helldivers 2 han caído en no sé cuántos, un montón de vídeos y noticias de que si el juego ya lo han abandonado, no sé qué, no sé cuántos, pues hay novedades. Tenemos novedades en Helldivers 2, al fin, yo ya llevaba tiempo, bueno, de hecho, yo creo que los últimos 2 vídeos o 3 del juego, pues eran básicamente, oye, que aquí hace falta una actualización, necesitamos contenido nuevo, está bien, yo qué sé, tener un pase de batalla, los bonos de guerra cada cierto tiempo, cada poco, los fueron sacando, pero aquí lo que necesitamos es chicha y parece que esto es lo que nos va a esperar. Yo todavía no he visto el vídeo como tal que vamos a ver ahora, es un vídeo de 4 minutos, 4.22, o sea que esto tiene pinta de ser gordo, sí que he leído un titular mientras me estaba aquí preparando para ir a trabajar, o sea que esto lo tengo que ver rápido y corriendo, vaya. Así que nada, lo dicho, vamos a ver esto, vamos a ver qué nos cuentan y no sé, vamos a reaccionar a esto, vamos a comentarlo. Ya digo, he leído que es la actualización más grande que se viene, o que han sacado, digamos, para Helldivers 2, vamos a ver el tráiler y a ver qué tal. Bien, ya digo, 4 minutos 22, o sea, poca broma, poca broma de lo que puede ser esto. Vale, eso es nuevo, esto es nuevo, ok. Vale, Pileset, aquí está el jefe jefe. Sí, vamos a poner los subtítulos, básicamente he dicho esto, que desde el lanzamiento hemos mejorado Helldivers notablemente. Muchos contenidos nuevos, los bichos voladores, eso es cierto. Misiones nuevas, también es verdad. El agujero negro, cierto. Bien, el primer paso de un largo camino, en el que expandrían el juego, vale. Nuevos modos de juego, bien, nuevos objetivos, bien, nuevos enemigos, bien. Ok. Bien, bien, este es el nombre del parche, Escalation of Freedom. Ah, mira, de Helldivers 1. Vale. Esto va a estar bastante bien, eh. ¿Alguna estratagema contra esto del, el... No, 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 no. Con lo que odio los cargadores estos, tío. Ah, vale. Sí, será... ¿Qué serán? ¿Teledirigidos? No, tipo mortero. Vale, vale. Ok. Bigger challenge. Dificultad 10. Se nota mucho del 9 al 10, dicen, eh. Dios. Esto va a ser bastante, bastante grande, ¿no? Esto para jugarlo solo va a ser, va a ser, va a ser, va a ser un tema. O sea, si tú quieres vaciar... Porque, claro, esto es una parte, no se ve todo, todo. Porque por aquí hay más y esto parece la entrada y tal, pero bueno. Sí que, ya te digo, no es todo, todo. Pero esto, vaciarlo tú solo, caray, tú. Poca broma, eh. Vale, nuevos planetas, exacto. Entorno de los pantanos. Uh, esto a mí me gusta, eh. Me gustan los entornos así pantanosos y tal. Mola, mola. Lluvia ácida, vale. Que reducen la armadura, tiene sentido. Vale. Esto ya lo... Bueno. Había, había... Qué guay, eh. Mola, mola bastante. Hubo una misión parecida hace un tiempo. Era, pero no era de pillar una larva y extraerla y tal. Pero está guay, está guay. Mola bastante. Pero también tienes que ser cuidadoso porque va a estar llorando mucho. Y estás desplazado por más y más terminidos. Hostia. Eh, ese arma creo que es nueva. No estoy seguro. Vale, vale. Me gusta, me gusta. Va a traer terminidos y tal. Bien, bien, bien. Tiene que decir algo. Tiene que decir algo de la nueva facción o algo, tío. Vale, sí, como... Están dando a entender aquí como que hay cambios, ¿no? Que están haciendo tanto los autómatas como los bichos, los terminidos. Pero como que no acaban de decirlo, ¿sabes? Dicen, no, bueno, hay cambios por aquí. Parece que están maquinando no sé qué. Pero no acaban de, como de concretar algo. Está bien. Entiendo que tampoco lo quieren decir todo. Y que quieren que descubramos nosotros cosas y tal. Pero bueno, a ver qué sigue diciendo el vídeo. Vale, a ver a dónde nos conduce la historia, efectivamente. Sí, sí. No van a decirlo todo, todo. No, no, claro, claro que no. Más sorpresas. Está claro. 6 de agosto. Esto es dentro de nada. ¡Eh! ¡Dam! Bien, 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 bien. Oye, estoy contento por esto. Bueno, pues, a ver, bastante bien, ¿no? A mí me ha gustado, la verdad, esta actualización. Es verdad que, ya digo, que me gustaría que hubieran dicho algo de la nueva facción o de la siguiente facción o de lo que sea. Pero quizás está dentro de esas sorpresas que nos tienen preparadas. Quizás, yo qué sé, salga entre esta actualización y la siguiente. No sé. No tengo ni idea, eh, la verdad. Me gusta, eso sí, que sea, digamos, como una gran actualización y no, yo qué sé, lo que han ido haciendo hasta ahora, ¿no? Que son actualizaciones más pequeñas y tal, donde metían una misión o un enemigo. Sino que metan, pum, muchas cosas de golpe. Está bien, también, que sigan metiendo, pues, pequeñas cosas cada dos semanas, cada tres o lo que sea, ¿no? Una estrategia más nueva, un no sé qué nuevo o tal. Pero me gusta como que el hecho de saber que viene un gran parche, que tiene nombre propio y todo, siempre da hype. Siempre hace que regresen al juego un gran número de jugadores. El hecho de que, yo qué sé, que metan una estrategia más nueva no va a hacer nada, ¿sabes? Entonces, cuando metes muchas novedades nuevas, sí que va a hacer que muchos jugadores regresen. Yo mismo, ahora, es verdad que hace unas semanas que no juego al juego, pero tampoco porque no hay nada a lo que jugar, básicamente. Así que veremos. Veremos a ver si esta actualización y, pues, pequeñas novedades que vayan metiendo y tal, a ver si hacen que la gente regrese al juego. Yo ya digo, yo como mínimo, pues, lo probaré en la actualización en directo cuando salga y haremos todos los vídeos que hagan falta, vaya. Pues, de novedades, de, pues, sorpresas que haya en la actualización o lo que sea y ahí estaremos. La verdad es que ya digo, contento, me gusta. Eso sí, a ver qué tal las sorpresas y a ver si meten una nueva facción que también, pues, puede revitalizar bastante el juego, la verdad. Yo supongo que si esta actualización no trae de vuelta a un gran número de jugadores, lo hará, seguro, una nueva facción. Eso estoy 100% seguro. Pero bueno, yo qué sé, nueva dificultad, nuevos tipos de misiones, nuevos planetas, nuevos enemigos, está bien. Es una gran actualización, creo yo, más las sorpresas luego. Así que nada, lo dicho, yo me piro que me tengo que ir ya de ya y nada, un like si te ha gustado, un dislike si no, que no pasa nada. Y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.